Bueno, muy buenas tardes, su siervo, Alessander Escobar Serrato, transmitiendo desde el hermoso país de Colombia, desde una ciudad al occidente de mi país que se llama Yumbo Valle del Cauca. Este es su canal Pentecostal. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, suscríbete a este tu canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, hoy vamos a mirar una conferencia en las Escrituras. Esta es la conferencia que hoy vamos a dar en este su canal, perdón, en este su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Génesis uno veintiséis desde el punto de vista hebreo. Hagamos. ¿Quién tiene la razón? ¿Trinidad o unicidad? ¿Sí? Hoy vamos a ver este... Hoy vamos a ver esta preciosa conferencia donde vamos a mirar desde el punto de vista hebreo como los hebreos, óigame bien, como los hebreos interpretan este texto. Génesis uno veintiséis donde dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo interpretan los hebreos ese hagamos? Ahora, esa interpretación que hacen los hebreos de ese hagamos, ¿a quién favorece? ¿A la Trinidad o a la unicidad? Vamos a ver quién tiene la razón desde el punto de vista hebreo. Génesis uno veintiséis desde el punto de vista hebreo. Hagamos. ¿Quién tiene la razón? ¿Trinidad o unicidad? Vamos a mirarlo. Vamos, mis hermanos, a mirar. Vamos a mirar y vamos a notar algo. Lo que nos dice las escrituras. Es de nosotros aclarar, de acotar y de mirar que en cuanto a Génesis uno veintiséis existen, escúcheme bien, existen dos interpretaciones muy comunes. Una es la interpretación unicitaria y la otra es la interpretación trinitaria. Está la interpretación unicitaria donde nos dice que nos dice que si hagamos, nosotros los unicitarios decimos o tenemos dos corrientes, la interpretación, la interpretación unicitaria. Una de esas corrientes nos indica que cuando Dios dice hagamos, se refiere a un plural de majestad, un plural de majestad, que no se está refiriendo a que él estaba con dos personas más, dos personas divinas más y que al reunirse con esas dos personas divinas dijo Dios hagamos. No, que no se está refiriendo a eso. Se refiere a un plural de majestad, un plural de poder, donde Dios está demostrando su poder, que él lo puede hacer todo. Ese plural de majestad se refiere a eso y el plural de majestad lo vemos en la Biblia cuando los reyes, los reyes hablan en plural refiriéndose a ellos. Eso lo vemos en el libro de Esdras más que todo donde el rey habla así. También decimos los unicitarios, escúcheme bien, la interpretación que damos los unicitarios es que cuando Dios dice hagamos, no se refiere a que él estaba con dos o tres personas, dos personas más de la llamada Trinidad, no, sino que estaba con los ángeles. Ahora, tenemos la interpretación trinitaria. Los trinitarios dicen que cuando Dios dice hagamos, se refiere a que estaba él, Dios, ellos dicen estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver un texto de la Biblia. Acompáñenme, por favor, vamos a proyectarlo aquí. Un texto de la Biblia donde Génesis 1.26 lo han traducido así. Mire aquí, por favor. Génesis 1.26. Aquí está. Esta es la Biblia. Esta es la Biblia latinoamericana de hoy. La Biblia latinoamericana de hoy nos dice en Génesis 1.26 dice así. Miremos. Y dijo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todos los retires que se arrastran sobre la tierra. Y dijo Dios. Esta es la interpretación trinitaria. Dijo Dios, mire. Dijo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es de aclarar que este Padre, Hijo y Espíritu Santo es una añadidura que han hecho al texto. En un estudio lo demostré que ni en el hebreo ni en el griego está en el texto Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una añadidura que han hecho al texto. O sea, es una forma como los trinitarios tienen para interpretar que si hagamos, dice que estaba el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, como ya dije, los unicitarios decimos que Dios estaba así con otras personas, pero no eran personas divinas. Eran ángeles, eran los ángeles. Ahora, vamos a mirar esto desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista hebreo. ¿Y por qué lo vamos a mirar desde el punto de vista hebreo? Porque desde el punto de vista hebreo esto tiene mucho que tiene mucha relevancia. ¿Y relevancia por qué? Porque Romanos capítulo 3, verso 1 y verso 2 nos dice esto. Mire, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios a los judíos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Mire lo que está diciendo Pablo. ¿O qué aprovecha la circuncisión? Pablo dice mucho. En todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada que la palabra de Dios. O sea, ellos tienen una explicación acertada de lo que se hagamos. ¿Por qué? Porque a los judíos les fue confiada la palabra de Dios. Antes, escúcheme bien, antes que naciese o fuese inventado el trinitarismo. Los judíos ya interpretaban este pasaje bíblico de ese hagamos. Ahora, como ya dije, nosotros los unicitarios interpretamos este pasaje muy diferente a lo que dicen los trinitarios. Aquí está una Biblia pues que que usan los trinitarios donde se dice dije y dijo Dios Padre y Espíritu Santo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nosotros los unicitarios creemos lo que está dicho en la escritura. Por ejemplo, vamos a mirar algo. Acompáñenme usted en su Biblia. Es imposible, es imposible que la Biblia hable de una pluralidad o que la o que Dios hable de una pluralidad en la creación. Es imposible como quieren hacerlo ver los amigos trinitarios. Es imposible por lo siguiente. Y vamos a mirar el porqué. Vamos a mirar el porqué es imposible. Es imposible que ese hagamos sea la pluralidad de personas como dicen como dice esta Biblia trinitaria y dijo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hagamos al hombre. Es imposible por qué? Porque no hay. No hay un contexto en la escritura. Por qué no lo hay? Porque, por ejemplo, si nosotros leemos ciertos textos, por ejemplo. Moisés habla referente a Dios, no habla como un como un plural. Moisés presenta a Dios, óyame bien, presenta a Dios como uno singular. Nunca presenta a Dios como un plural. Por ejemplo, vamos a mirar esos ejemplos, ya siempre lo presenta como un singular, no lo presenta nunca como un plural. Donde, por ejemplo, Moisés habla de Dios. ¿Cómo es Dios? Para Moisés, cuántos es Dios? Miremos. Deuteronomio capítulo 4, verso 35 y 39 dice a ti te fue mostrado, te fue manifestado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Óyame bien, no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras en medio del fuego. Mire, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. O sea, no puede ser que en el pensamiento judío ese hagamos se refiera a varias personas, como quiere traducirlo la Trinidad. No puede ser y eso lo creemos nosotros los unicitarios. Los unicitarios creemos que en el pensamiento judío, como está plasmado en la escritura, Dios es uno, único y solo y no es plural, ya porque al mismo Moisés presenta a Dios singular. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro además de él o otro fuera de él. Ese fuera quiere decir además. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. ¿Sí? Ahora, la escritura me muestra que este Dios singular solo, óigame bien, solo creó al hombre y todo lo que nosotros vemos, solo creó al hombre y todo lo que nosotros vemos. Muy contrario a lo que dice la Trinidad, que fueron tres personas diferentes y distintas. La escritura nos muestra todo lo contrario, que fue ese único Dios al cual Moisés conoció y escribió y los profetas escribieron de ese único Dios, fue que hizo solo al hombre. ¿Sí? Y que no fue la pluralidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como quiere dar a entender o enseñar la Trinidad. Miremos, miremos algunos textos. Malaquías 2.15. Vamos a mirar algunos textos. Malaquías 2.15. Acompáñenme en su Biblia, por favor. Malaquías 2.15. Malaquías 2.15. Vamos a mirarlo. Dice así. Dice, no hizo el uno desde el verso 14, más diréis. ¿Por qué? Porque Jehová ha testiguado contra ti y la mujer de tu juventud. Oiga, Jehová. Y como vimos, Moisés presenta a Jehová como el único Dios, que no hay otro. Porque Jehová ha testiguado contra ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él, no dice ellos. Dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Sí? Miren, dice, no hizo él. ¿Quién? Jehová. Y recordemos que Moisés presenta a Jehová como el único Dios. No como una pluralidad de personas. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ese uno se ha traducido como de único, como de único. ¿Sí? Dice, no hizo él, o sea, refiriéndose a Jehová como dice el verso 14, uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, Dios, o sea, Jehová solo hizo al hombre, dice él. Recuerde. ¿Dónde más dice eso? Vamos a mirar, Jeremías, capítulo 27, verso 5. Jeremías, capítulo 27, verso 5. Jeremías 27, 5, 4 y 5 dice. Y les mandarás que digas a sus señores, y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra. Mire, yo, o sea, uno solo, primera persona del singular. Recuerde que Moisés presenta a Dios como singular, nunca como plural. ¿Ya? A ti te voy mostrado para que supieses que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. Mire, esto dice Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores. Jeremías, capítulo 27, 4 y 5. Yo hice la tierra, el hombre y la bestia que está sobre la faz de la tierra. Yo no dice nosotros hicimos. Es imposible, es imposible desde el punto de vista bíblico que Génesis 1, 26 hable de una pluralidad de personas cuando el contexto bíblico mismo nos dice que fue uno solo. O sea, Jehová, que es el único Dios que hizo al hombre, hizo la tierra, hizo al hombre, la bestia y todo lo que hay en ella. Ahora, Jeremías, capítulo 45, verso 12. Todos estos textos nos hablan de la creación del hombre. Jeremías, capítulo 45, verso 12. Jeremías 45, verso 12. Dice, así dice Jehová el santo de Israel, desde el verso 11 y su formador. Pregúntame por las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mí y acerca de la obra de mis manos. Mire lo que dice el verso 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los hielos y todo su ejército mandé. Dice, yo hice la tierra y creé. No dice creamos o hicimos. No, eso no lo dice la escritura. Eso es un invento perverso, por cierto, del ser humano que quiere meter a la fuerza, meter a la fuerza la doctrina pagana de la Trinidad. Quiere meter a la fuerza esa doctrina en las escrituras. Por eso mostré la esa Biblia que dice y dijo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hagamos y eso no lo dice ni en el hebreo ni en el ni en el griego dice eso. Eso es un invento y es un invento hecho por los hombres. Una añadidura a las escrituras. Miren, hemos visto que tanto Jeremías como Isaías presentan que solamente Dios. Jehová. Él solamente hizo al hombre. Así dice Jehová el santo de Israel y su formador. Preguntame de las cosas por venir. Mandarme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Sí, es de aclarar algo aquí. Vamos a aclarar algo aquí. Que tanto Isaías como Jeremías presentan a Jehová como el único Dios. Y que dice que fuera él no hay nadie más. Sí, no lo presentan como un ser plural, como una persona plural. No, o como un Dios plural. No, en ninguna parte. Jeremías, perdón, Isaías capítulo 37, verso 16 y verso 20 dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Mire, siempre lo presentan como uno solo, único y en singular. Nunca en plural. Nunca dice ustedes hicieron. No, dice tú hiciste los cielos y la tierra. Verso 20. Ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reyes de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Solo tú eres Jehová. Isaías 45, 5 y 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaría aunque tú no me conociste. Para que se sepa el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo. Jeremías, perdón, Isaías habla lo mismo que dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 4, verso 35, 39 y Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que Dios es singular, es uno y único. Sí, lo presentan como un Dios singular, uno y único. Ahora. Jeremías también dice lo mismo. Vimos que Jeremías dice o habla. De. De que, como lo vimos, de que solamente Dios hizo al hombre. Ese Jehová. Sí, no solamente fue él. Y habla en singular. Y le mandarás que digan a sus señores. Jeremías 27, 4 y 5. Y le mandarás que digan a sus señores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores. ¿Quién dice esto? Jehová de los ejércitos. Dice yo hice la tierra. El hombre habla en singular siempre. Y las bestias que están sobre la faz de la tierra. Pero cómo presenta Jeremías a Dios. Lo presenta singular siempre. Mire. Jeremías capítulo 10, verso 6. Dice no hay semejante a ti. Oh Jehová. Grande eres tú. Y grande tu nombre. Empoderío. Magio vas el Dios verdadero. El Dios vivo. Rey eterno. A su ira tiemblan la tierra y las naciones. No pueden sufrir. Su indignación. El que hizo la tierra con su poder. El que puso en orden el mundo con su sabiduría. Con su saber. Y extendió los cielos con su sabiduría. Sí. Jeremías capítulo 10, verso 12. Entonces podemos decir. Óigame bien. Que para tanto los profetas como para Moisés. Dios es singular. Y vemos que Dios hizo solo al hombre. Hizo solo todas las cosas. Entonces podemos decir. Que. Que estamos de acuerdo. Tanto hebreos. Como unicitarios. La iglesia es unicitaria. Los hebreos creen lo mismo. Que Dios es singular. Es solo. Es único. Que él solo hizo al hombre. No lo creemos. Y no. Están de acuerdo con lo que dice la Trinidad. Por ejemplo. En la Biblia que vimos. Sí. Que dice que. Dijo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso para ellos es una herejía. Es una herejía. Porque. Dios no es plural. Para el hebreo. Dios es singular. Bueno. Ahora. ¿Cómo interpretamos nosotros. Los unicitarios. Hebreos. Perdón. Génesis 1.26. Es si hagamos. ¿Cómo lo interpretamos? Sencillo. Nosotros decimos. Pues hay algunos también. Y. Lo. Lo decimos. Pues que hay un plural de majestad. Pero. Pues. En ese. En eso no voy a entrar ahorita. Ya. Si usted. Lo quiere mirar. Tengo un estudio acerca de Génesis 1.26. Que habla sobre ese plural de majestad. Lo puede buscar aquí en el canal. Pero. Lo que decimos también nosotros. Es que Dios. Óigame bien. Estaba rodeado. De unos. Seres. Celestiales. Y esos seres celestiales eran los ángeles. Cuando Dios dijo hagamos al hombre. Estaban sus ángeles. Ya. Estaban sus ángeles. Dice. Entonces respondió Jehová a Job. Job capítulo 38. Dice. Entonces respondió Jehová a Job. Desde un torbellino. Y dijo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo? Con palabras sin sabiduría. Ahora ciñe como un varón tus lomos. Yo te preguntaré. Tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Óigame bien. Siempre habla en singular. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿Quién puso la piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios que se regocijaban? ¿Los ángeles? Sí. Job capítulo 1. Nos dice eso. Que los ángeles son los hijos de Dios. Dice aquí. Job capítulo 1 verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. O sea, los ángeles son los hijos de Dios. Hebreos capítulo 1, si no estoy mal. Vamos a mirar. Dice que él hace a sus ángeles llama de fuego. ¿Ya? Él llama a los ángeles y dice que él es el padre de los espíritus y esos espíritus son sus ángeles. Eso lo dice en el libro de los hebreos. Dice que él hace. Él hace a sus ángeles llamas de fuegos. Dice ciertamente los ángeles. Dice el que hace a sus ángeles espíritus. ¿Sí? El que hace a sus ángeles espíritus. Y los espíritus son los hijos de Dios. Mire ya. Esos espíritus. Lo dice aquí Hebreos capítulo 1. Dice ciertamente los ángeles. Dice el que hace a sus ángeles espíritus. Hebreos 1 7. ¿Pero qué es Dios para esos espíritus? Hebreos 12 9 dice. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaba. Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos? O sea, los ángeles también son hijos de Dios. Por eso Hebreos capítulo 1 dice. Capítulo 1 verso 6 dice que un día vinieron a presentarse delante de Dios sus hijos. Y entre ellos venía Satanás. ¿Quiénes eran esos hijos? Los ángeles. Entonces dice que aquí que cuando Dios. Job capítulo 38. Que cuando Dios está haciendo las cosas. Está creando. Está en plena creación. ¿Sí? Dice. ¿Y quién puso? Capítulo 38 verso 7. ¿Y quién puso su piedra angular? Capítulo 38. Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces sí estaba Dios con algunas, con unas personas celestiales. Con unos seres celestiales. Pero no era la segunda ni la tercera persona de la Trinidad. No. Eran los ángeles. Eran los ángeles. Por eso dice hagamos. Por eso dice hagamos. Eso es lo que creemos nosotros los unicitarios. Que Dios estaba con sus ángeles cuando dice hagamos. Porque la escritura lo demuestra. Job capítulo 38 así lo dice. Que Dios estaba con sus hijos. Y esos hijos son sus son espíritus. Porque sus ángeles son espíritus. Y él es el padre de los espíritus. Él es el padre de los espíritus. Y Job capítulo 1 verso 6 llama a esos. Esos espíritus los llama. Hijos de Dios. Sí. Ahora. De que Dios tome en cuenta. A los ángeles para hacer algo. No es nuevo. No es nuevo. ¿Dónde vemos eso? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Primera de Reyes capítulo 22. Mire. Primera de Reyes capítulo 22. Dice que Dios toma en cuenta a sus ángeles para hacer algo. Entonces él dijo. Oye pues palabra de Jehová. Capítulo 22 verso 19. De primera de Reyes. Entonces él dijo. Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová. Sentado en su trono. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. A su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo. ¿Quién inducirá a Cap para que suba y caiga en Ramón de Galad? Que uno decía de una manera y otro decía de otra. O sea dice que estaban todo el ejército de los cielos. Estaba a su derecha y a su izquierda. Pues Dios toma en cuenta. Y vemos también Isaías capítulo 6. Dice que cuando él se le aparece. A Isaías estaba rodeado de unos seres celestiales. Y esos seres celestiales eran unos. Serafines. Dice. En el año que murió el rey Ucías. Vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. O sea habían unos serafines. El uno al otro daba voces. Diciendo santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Pero mire. Cuando él le hace el llamamiento a Isaías. Dice esto. El señor. Después oí la voz del señor. Que decía. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Heme aquí. Dios mete sus ángeles. En este caso aquí habían unos serafines. Y Dios los incluyó. En esa decisión que tomó. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea él y esos serafines estaban ahí. Los mete en la conversación. Pues no es raro que Dios haga eso. Ya lo vimos. Primera de Reyes capítulo 22 verso 19. Isaías capítulo 6. Entonces la interpretación que damos nosotros los unicitarios. De Génesis 1.26. Es que Dios efectivamente estaba. Con unas personas. No divinas. Pero sí celestiales. Que eran los ángeles. Sí estaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ninguna parte de la escritura. Escúcheme bien. Ninguna parte de la escritura me muestra a mí. Ninguna parte de la escritura me muestra a mí. Que Dios. Estuviese con otros seres divinos. Con la segunda y tercera persona de la trinidad. Como dice. Esta Biblia de Génesis 1.26. Como dice esta Biblia. Que es la Biblia. Latinoamericana hoy. Nueva Biblia latinoamericana de hoy. Que ha introducido esa palabra. En Génesis 1.26. Dijo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos. Al hombre. Eso no está en la escritura. Y el contexto tampoco lo dice. Porque como vimos. En Isaías. En Jeremías. ¿Sí? Dios hizo al hombre. En Malaquías. Dios hizo al hombre. Y dice que él lo hizo. Él. Solo. Singular. ¿Por qué? Porque él es un Dios singular. Él es un Dios solo. No hay otro. Con él. Y él mismo lo aclara. Es un Dios único. Y eso lo creemos. Tanto unicitarios. Como hebreos. Los unicitarios. Decimos que Dios. Estaba con otras personas. Celestiales. No divinas. Celestiales. El día que él hizo todo. Incluyendo al hombre. ¿Qué era qué? ¿Quiénes eran esas personas? Los ángeles. ¿Dónde lo dice? Job capítulo 38. Lo declara. Ahora. Como ya vimos. Esta enseñanza. La vamos a ver desde el punto de vista también hebreo. Para ver quién tiene la razón. Si los trinitarios que dicen que había una pluralidad de personas. O los unicitarios. Que decimos que estaban con los ángeles. Vamos a ver. Acompáñenme por favor. Mire. Esto lo he sacado. De la Torah. Con Rashid. O Rashid. El pentateco con el. Con comentario. Del rabí. Shelomo. Ishar. Ishaquib. Esto es un comentario de la Torah. La Torah con comentarios. ¿Sí? Está. En Génesis. Vamos a mirar Génesis. Esto lo saqué de este libro. Mire. Esto es de un rabino. Shelomo. Ishaquib. Un rabino. ¿Ya? De Génesis. Vamos a mirar que nos dicen. La Torah. Con estos comentarios. ¿Qué significa ese? Hagamos. Miremos a ver. Dice aquí. Acá arriba. Donde tengo aquí. Señalado. Dijo. Dice. Dijo Dios. Hagamos un hombre. Pues así es como se escribe en hebreo. Dijo Dios. Hagamos un hombre. ¿Sí? Hagamos un hombre. Mire lo que nos dice. El comentario. Aquí está el verso 26. Dice. Hagamos un hombre. De aquí aprendemos sobre la actitud humilde del santo. Bendito es. Pues debido a que el hombre iba a ser creado a semejanza. Oígueme bien. Mire lo que dice este rabino judío. ¿Sí? De aquí aprendemos sobre la actitud humilde del santo. Bendito es. Pues debido a que el hombre iba a ser creado a semejanza de los ángeles. Y estos lo envidiarían. Dios se aconsejó con ellos. Mire el comentario que hace este rabino judío. Dice. Dios se aconsejó con ellos. O sea que Dios. Para los judíos. Cuando Dios dice hagamos. Es porque estaba con los ángeles. Igual como creemos nosotros los unicitarios. No que estaba con dos personas divinas más. No. Que efectivamente había con el otro seres celestial. Más no eran personas divinas. O igualmente Dios no. Sino que eran seres celestiales. O sea ángeles. Volvamos a leer el comentario que hace este rabino. Sobre dijo Dios hagamos un hombre. Dice. Verso 26 aquí. Hagamos un hombre. De aquí aprendemos sobre la actitud humilde del santo. Bendito es. Pues debido a que el hombre iba a ser creado a semejanza de los ángeles. Y estos. Lo envidiarían. Dios se aconsejó con ellos. Y cuando. Él juzga a los reyes de la tierra. También se asesora con su corte celestial. Óyeme bien. Miren lo que está diciendo el rabino. Dios se aconseja de quién. De los ángeles. Sí. Para hacer al hombre. Mire. De igualmente. Él compara esto con lo que leímos. En primera de reyes. Capítulo 22. Mire lo que dice aquí. Y cuando él juzga a los reyes de la tierra. También se asesora con su corte celestial. Pues así vemos en el caso del rey. Ajá. Pues sería el rey acá en nuestra Biblia. A quien el profeta Mijab dijo. Vi al eterno sentado sobre su trono. Y a las huestes del cielo paradas alrededor de él. A su derecha. Y a su izquierda. Si ven. O sea. Los judíos creen. Que. Dios efectivamente estaba con otros seres celestiales. Quienes. Los ángeles. El cual se aconsejó de ellos para hacer al hombre. Y también explican los judíos. Que esto no es. No es. Es ilógico en Dios. No. Es lógico. Porque dice que Dios se aconsejó. Cuando. Para inducir al rey acá. Se aconsejó de sus ángeles. Dice. Entonces él dijo. Oye pues la palabra de Jehová. Vi yo a Jehová sentado. Acá dice. Vi al eterno. Sentado sobre su trono. Y todo el ejército de los cielos. Estaban junto a él a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo. Está pidiendo el consejo. ¿Quién inducirá acá. Para que suba y caiga en Ramón de Galahad? Uno decía de una manera. Y otro decía de otra. Mire lo mismo piensan los. Los judíos. Sigamos leyendo. Pero. Es que en realidad. Hay derecha y izquierda. Ante él. Obviamente no. Sino que esta frase se refiere. A que algunos ángeles. Se inclinaban hacia la derecha. Para absolver. Y otros hacia la izquierda. Para condenar. Y así también vemos en el versículo. El asunto. Mire. Esto es. Esto está. En Daniel. Lo que está leyendo aquí. El. El. El rabino. Daniel. Daniel capítulo 4. Está en Daniel 4.17. Dice así. Pero es que en realidad. Hay derecha o izquierda. Ante él. Obviamente no. Sino que la frase. Se refiere. A que algunos ángeles. Se inclinaban. Hacia la derecha. Para absolver. Y otros hacia la izquierda. Para condenar. Así también vemos en el versículo. Que está en Daniel. Este que voy a leer aquí. El asunto. Es por decreto. Los guardianes celestiales. Y la sentencia. Por la palabra. De los santos. O sea. De los ángeles. Miremos. Verso 17. La sentencia. Es por el decreto. Daniel 4.17. La sentencia. Es por decreto. De los vigilantes. Y por el dicho de los santos. La resolución. Para que conozcan. Que los vigilantes. Para que conozcan. Los vivientes. Que el altísimo. Gobierna y reina. De los. Gobierna el reino. De los hombres. Y que a quien. Él quiere. Lo da. Y constituye. Sobre él. Al. Más bajo. De los hombres. Si ve. Dice. Y en este caso. Hablando de Génesis. 1.26. Dice. Y en este caso. Hablando de Génesis. 1.26. Dice. Dios también. Se aconsejó. Con su corte celestial. Y pidió. Su consentimiento. Para crear. Al ser humano. Dios les dijo. Entre los seres superiores. En el cielo. Hay seres semejantes. A mí. Los ángeles. Si entre los seres. Inferiores. En la tierra. No hay semejantes. A mí. Entonces habrá envidia. En la obra. De la creación. Mire. Esto es lo que piensan ellos. Dice. Volvemos a leer. Y en este caso. Dios también. Se aconsejó. Con su corte celestial. Y pidió. Su consentimiento. Para crear. Al ser humano. Dios les dijo. Entre los seres superiores. En el cielo. Hay seres. Semejantes. A mí. O sea. Esos son los ángeles. Aquí está. Los ángeles. Si entre los seres. Inferiores. En la tierra. No hay semejantes. A mí. Entonces habrá envidia. En la obra. De la creación. Sigamos leyendo. Mire. Vamos a leer el comentario 112. Aquí abajo. 112. Dice. A este. Aconsejarse. De Dios. Con los ángeles. Se refiere el verbo. Hagamos. Mire lo que dice este rabino. A este. Aconsejarse. De Dios. Con los ángeles. Se refiere el verbo. El verbo. Hagamos. En plural. Aunque. Como. Rashid. Indicar. A continuación. Los ángeles. No intervinieron. Directamente. En la creación. Del ser humano. Bueno. Explicando. Lo que dice. El comentario. 114. Y 115. Lo que está en segunda. En primera de reyes. 20. 22. 19. Y. Daniel. 14. 4. 17. Dice. Vamos a leer el comentario. De esos dos textos. Puesto que a Dios. No se le puede aplicar. Categorías especiales. O corporales. En este contexto. La palabra. Derecha. E izquierda. No denotan. Una posición. En el espacio. Sino. Que metafóricamente. Aluden a los atributos. De misericordia. Y de estricta justicia. Respectivamente. El comentario de Daniel. 4. 17. Dice. El asunto aquí referido. Se refiere al castigo. Que Dios. Pensaba enviar. Contra. Nabucodonosor. Rey. De Babilonia. Sigamos en el asunto. De que Dios. Se aconsejó. De quién. De los ángeles. Como dice el comentario. 112. Si. Mire. Ese hagamos. Este aconsejarse. Dice aquí. Este aconsejarse. De que Dios. Este aconsejarse. De Dios. Con los ángeles. Se refiere al verbo. Hagamos. En plural. Aunque. Como. Ratsindica. Ahora a continuación. Los ángeles. No intervinieron. Directamente. En la creación. Del ser humano. Miramos. Mire. Hagamos. Hagamos. Un hombre. Con nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Esta es la continuación. Del texto. 26. 1. 26. Míralo. Acá arriba. Dice. Con nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y domine sobre los peces. Mire el comentario. Que hace. Traducción de Rajiv. Hagamos un hombre. A pesar de que en la práctica. Los ángeles no asistieron a Dios. En la formación del hombre. Y el uso del plural. Hagamos. Podría dar lugar. A los herejes. Para imponer sus argumentos. En el sentido de que hay más de un creador. Pues aquí les está hablando. A unas personas. En particular. Por ejemplo. Aquellos. Que pusieron. En la Biblia latinoamericana. De hoy. Pusieron. Hagamos. Y dijo Dios. Padre. Hijo. Espíritu Santo. Hagamos al hombre. A nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Aquí les está llamando. Como. Herejes. Dice. Hagamos un hombre. A pesar de que en la práctica. Los ángeles. No asistieron a Dios. En la formación del hombre. Y en el y el uso del plural. Hagamos. Podría dar lugar. A los herejes. Para imponer sus argumentos. En el sentido de que hay más de un creador. Aún así. La escritura. No. No se astuvo. De enseñar las buenas maneras. Y la virtud. De la humildad. Que el más grande. Se aconseje. Y solicita el consentimiento. Del más pequeño. Pero si sólo hubiera escrito. Haré al hombre. De ello. No hubiésemos aprendido. De que Dios habló. Con su corte celestial. Para obtener su consejo. Si no sólo consigo mismo. Y de todas maneras. La respuesta a los herejes. Está escrita a continuación. Pues se dice. Que Dios creó. Al hombre. En singular. Pero. No está escrito. Crearon. En plural. Oiga muchachos. Hablo con aquellos. Que pusieron esa biblia. Hagamos. Y dijo Dios. Hagamos. Padre. Hijo y Espíritu Santo. A los que creen en la pluralidad. Miren lo que les dice un judío. Miren lo que les dice un judío. Hagamos. Un hombre. Miren. Vuelvo a leerlo. A pesar. De que en la práctica. Los ángeles. No asistieron a Dios. En la formación del hombre. Y el uso del plural. Hagamos. Podría dar lugar. A los herejes. Es para imponer sus argumentos. En el sentido de que hay más. De un creador. Aún así la escritura. No se. Astuvo. De enseñar las buenas maneras. Y la virtud. De la humildad. Que el más grande. Se aconseje. Y solicita el consentimiento. Del más pequeño. Pero si solo hubiera escrito. Haré al hombre. De ello. No hubiésemos aprendido. De que Dios habló. Con su corte celestial. Para obtener su consejo. Si no solo consigo mismo. Y de todas maneras. La respuesta a los herejes. Está escrita. A continuación. Pues se dice. Que Dios. Creó al hombre. En singular. Pero no está escrito. Crearon. En plural. Como pueden ver. Amigos. Trinitarios. Dualistas. Los hebreos. Creen. Estritamente. Firmamente. Firmemente. Que aquí Dios. Cuando dice hagamos. Pidió el consejo. De su corte celestial. Para enseñarnos. Que humildad. Que el más grande. El más excelso. Pide consentimiento. O pide el consejo. Del más pequeño. O sea. En este caso. Sus criaturas. Sus ángeles. Dios habló. Con su corte celestial. Para obtener su consejo. Lo dice. Aquí. El rabino. Dice. Pero si solo hubiese escrito. Haré al hombre. De ello. No hubiésemos aprendido. De que Dios habló. Refiriéndose a Génesis 1. 26. Dios habló. Con su corte celestial. Para obtener su consejo. Si no solo consigo mismo. Sí. Ahora la respuesta. A los que dicen. Que ahí. En Génesis 1. 26. Es. Crearon los dioses. Dice. De todas maneras. La respuesta. A los herejes. Está escrita. A continuación. Pues se dice. Que Dios. Creó al hombre. En singular. Pero no está escrita. Crearon. En plural. Sí. Entonces vemos que. Los. Judíos. Los hebreos. A quienes. Dios les confió. La palabra de Dios. Creen. Que cuando Dios dice. Hagamos. Pidió el consejo. De su corte celestial. Para enseñarnos que. Humildad. Que a pesar de que. El más grande. El. Todo poderoso. Todo lo podía hacer. Y. Pidió el consejo. De sus ángeles. No como creadores. No como creadores. Sino como un consejo. Como un consentimiento. Decir. Bueno. Hagamos. Pero miren lo que dice. A continuación. Cómo. Cómo ocurrió esto. Miren. Vamos a leer. Aquí el comentario. Ciento diecinueve. Dice. El significado de esta frase. Y la que sigue. Han sido objeto de múltiples explicaciones. Por parte de comentario. De los comentaristas del Rajiv. Expondremos en primer lugar. La explicación que brinda. El. Maharal. De Praga. En este versículo. Dios habla. A los ángeles. Mire la explicación. Que hacen de Génesis 96. En este versículo. Dios habla. A los ángeles. Por ello. A nuestra imagen. Se puede haber entendido. En el sentido. De la imagen. De imagen. De los ángeles. Pero puesto que. En el versículo 27. Es precisamente. Se dice que el hombre fue. Creado exclusivamente. Imagen de Dios. Ello indica. Que la imagen. De los ángeles. No fue utilizada. Para crearlo. Sino solo la imagen divina. Es por ello. Que Rajiv. Enfatiza aquí. En la imagen. Y se refiere al molde. Que Dios. Juntó. Con los ángeles. Que Dios. Perdón. Se refiere al molde. Que Dios. Junto. Con los ángeles. Habían preparado. Especialmente. Para crear al ser humano. Como Rajiv. Mismo indicara. En su comentario. Al versículo 27. En ese sentido. El prefijo. De este. Que vemos aquí. En la palabra. Debe entenderse. Como con. O por medio de. Masquil. Le David. Entonces miremos. Mire lo que dice aquí. Mire. El significado. De esta frase. O sea. Hagamos. Y la que sigue. Han sido objeto. De múltiples explicaciones. Por parte de los comentaristas. De Rajiv. Expondremos. En primer lugar. La explicación. Que brinda. El majaral. De Praga. En este versículo. Mire lo que dice. Este hombre. En este versículo. Dios habla. A los ángeles. O lo que dice. Es la explicación. En este versículo. Dios habla. A los ángeles. Por ello. A nuestra imagen. Se pudo haber entendido. En el sentido. De la imagen. De los ángeles. Pero puesto. Que en el versículo 27. Expresamente. Se dice. Que el hombre. Fue creado. Exclusivamente. A imagen de Dios. Ello indica. Que la imagen. De los ángeles. No fue utilizada. Para crearlo. Sino solo. La imagen divina. Es por ello. Que Rajiv. O Rajiv. Enfatiza aquí. Que la imagen. Se refiere. Al molde. Que Dios. Junto. Con los ángeles. Habían preparado. Especialmente. Para crear. Al ser. Humano. Si. El molde. Recuerde. Recuerde algo. Dios. Se dice. Que Dios hizo al hombre. De. El polvo de la tierra. Se hizo un molde. Pues es lo que está. Diciendo aquí. El comentarista. Hebreo. Dios hizo un molde. Y en ese molde. Hecho polvo. Ya junto con los ángeles. Hicieron un molde. Y ese molde. Fue la figura. De un ser humano. La imagen de Dios. Un ser humano. Ya. Que es la misma imagen. De los ángeles. Y. Hicieron. Así. En ese molde. Se vació la tierra. O se vació el polvo. Y. Salió. El ser humano. Así fue que Dios. Pidió el consejo. De sus ángeles. Si. Bueno. Como vemos. Mis queridos amigos y hermanos. Como vemos. Mis queridos amigos y hermanos. Esta es la explicación. Que nos ofrece. Génesis 1.26. Desde el punto de vista. Hebreo. Esta es la explicación. Que se nos ofrece. Ya. Y coincide. Escúcheme bien. Coincide. Totalmente. Escúcheme bien. Coincide. Totalmente. Con lo que. Creemos. Por la escritura. Nosotros los unicitarios. Coincide. Totalmente. Ya. El pensamiento. O la explicación hebrea. De Génesis 1.26. Coincide. Totalmente. Con la explicación. Que damos nosotros. Los unicitarios. De ese texto. Y por qué. La damos. Que Dios estaba con los ángeles. Porque Job. Capítulo 38. Así lo declara. Además. No habla de pluralidad. En la creación del hombre. En la creación de. Todo lo que vemos. Dios. Nunca habló de pluralidad. Porque vemos. El contexto en Malaquías. Capítulo 2. Isaías. Capítulo 45. Versos 11 y 12. Y Jeremías. Capítulo 27. Versos 4 y 5. Nos dice. Que Dios solo creó. Todo. Solo. Y solo creó al hombre. Entonces. No puede haber pluralidad. Porque siempre habla del yo. Yo creé al hombre. Yo creé todas las cosas. Mis manos lo formaron. ¿Sí? Mis manos formaron. Como dice el comentario. Hebreo. Dice que Dios hizo. Juntamente con los ángeles. Hicieron un molde. Ahí está. Mis manos formaron todo esto. Mira. Al hombre. ¿Sí? Pues. Si hubo un molde. Si hubo un molde. Para formar al hombre. Dios pidió el consejo de sus ángeles. Dios y sus ángeles. Hicieron el molde. Donde el ser humano. Fue moldeado. Fue hecho. Fue creado. Sí. Entonces vemos que sí coincide. La interpretación bíblica. Es si hagamos. De los unicitarios. Con los hebreos. No coincide en nada. La interpretación bíblica. Amañada. Adulterada. Sí. Porque hasta la Biblia la han alterado. Diciendo que hagamos. Dijo Dios. Padre. Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Conforme a nuestra semejanza. En eso no coincide la Biblia. ¿Sí? En eso no coincide. Ellos. Ellos tuvieron que hacer esto. Mire. Mira aquí está. Es la Biblia latinoamericana de hoy. ¿No? Como ya lo vimos. Biblia latinoamericana de hoy. En esta Biblia. Interpretan eso. Y han metido. Nueva Biblia latinoamericana de hoy. En esta Biblia los trinitarios han metido. Padre. Hijo y Espíritu Santo. Texto que no. O palabras que no aparecen en los. En los manuscritos antiguos. No aparecen. Dijo Dios. Padre. Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Eso no lo dice la escritura por ningún lado. Eso es una total mentira. Una. Total mentira. Bueno hermanos. Espero que esta conferencia. Haya sido. Edificante para ustedes. Para mí ha sido muy edificante. Muy edificante. Ver. La creación del hombre. Si hagamos desde el punto de vista hebreo. Y ver que coincide totalmente. Uno con lo que. Interpretamos nosotros la escritura. Los unicitarios. Como lo dice. Jó capítulo 38. Dios estaba con sus ángeles. El día que creaba todo. Dios estaba con sus ángeles. Y sus ángeles se regocijaban. Y sus ángeles son sus hijos. ¿Sí? Coincide. Escrituralmente. No coincide en nada. Lo que dicen los trinitarios. Con la explicación. De Génesis 1.26. Desde el punto de vista hebreo. En nada. Antes al contrario. Los hebreos los llaman como. Los herejes. Los herejes. Vamos a ver a parte. Me encantó esa parte. De verdad. Lo llaman. Los herejes. Miremos. Aquí está. Hagamos un nombre. A pesar. Hagamos un nombre. Mire. Lo llaman los herejes. ¿A quiénes? A los que piensan que en una pluralidad de personas. Los hebreos lo llaman así. A los que piensan que ahí hay una pluralidad de creadores. Mire. Hagamos a un hombre. A pesar de que en la práctica los ángeles no asistieron a Dios. En la formación del hombre. Y el uso plural. Hagamos. Podría dar lugar a los herejes. Para imponer sus argumentos en el sentido de que hay más de un creador. Aún así la escritura. No se astuvo de enseñar las buenas maneras y la virtud de la humildad. Que el más grande se aconseje y solicita el consentimiento del más pequeño. Pero si sólo hubiera escrito. Haré al hombre. De ello no hubiésemos aprendido nada. Que Dios habló con su corte celestial. Para obtener su consejo. Si no sólo consigo mismo. Y de todas maneras la respuesta a los herejes. Está escrita a continuación. Pues se dice que Dios creó al hombre. En singular. Pero no está escrito. Crearon en plural. Como vemos. Los que piensan que ahí hay una pluralidad de personas. Que hay una pluralidad de creadores. Para los judíos. O para los hebreos. Son unos herejes. Y recuerde que hebreo. Que Romanos capítulo 3. Dice. Que a los judíos les fue confiada la palabra de Dios. ¿Sí? Y pues. Esto. Esto. Va de acorde. A lo que dice Job capítulo 38. Que Dios. Estaba con sus ángeles. Qué hermoso es saber. Que estamos en la verdad hermanos. Qué hermoso es saber eso. Que estamos en la verdad. Que los judíos así lo confiesan. Y lo creemos nosotros también. Los unicitarios. Bueno. Hasta aquí esta conferencia. Nos vemos en una próxima emisión. De este su canal. Canal Pentecostal. La única verdad de Dios. El Señor Jesucristo me los bendiga grandemente. Y vamos a seguir creciendo en el creer. Y en el conocer más de las escrituras de nuestro Dios. Qué apasionante de verdad. Dios les bendiga. Y en el conocer más de las escrituras. Y en el conocer más de las escrituras de nuestro Dios. Conectante de verdad.